NINCIAÑERO, CIERRA SANCHE Podemos empezar de amables, mi pinche hijo, de las métricas, pero las métricas confiables Tú vas a regresar a tu casa, eres digerible porque eres una botella retornable Soy pendejo, el doble de conocimiento, no doble tempo, soy de jade, un doble templo Negro, no ves que te saques, saques la mitad de lo que saques y tú solo intentas hacerlo Tienes razón, soy retornable, y para más de uno que sabe valorar, generable ¿Qué te pasa? Soy como un buen samurai, no hay katana, pero lengua de sable De sable, tú estás en el sample, como un karate, calla, te vas a chingar a tu madre Papá, esta es la costumbre, como por ejemplo eres el pedo de legumbre ¿Ves como no estoy morado? Es alcatación de morada sin estar añejado El negro, ¿ves como yo estoy alejado? Parezco yakuta, dragones me acompañan sin un huevo dorado Sin un huevo dorado, ¿y qué ha hablado? Es la cámara de Red Bull y ella estaba llorando ¿Qué me ha hablado? Hay sirenas que me quieren hipnotizar, pero no escucho su canto Que las sirenas tengan bastante dosis, Walt Disney se murió del efecto de hipnosis Como por ejemplo, le puedo dar la métrica confiable, te vas a morir de onicomicosis Viste, no me estanco, más bien te están cortando, yo estoy volando negro, no están llorando Obviamente que ves ganarte preguntas, yo cuando, tú te las pasas pensando, llorando Está tirando su rima a negros volando, estoy en Hiroshima a los blancos volando ¿Qué está hablando? Es la ley de Mosley, cuando todos tienen miedo es porque el peligro ha hablado Es que aparte está satisfecho de blanco techo, no me interesa, tú estabas satisfecho Ave María que estás en el cielo, te voy a dar un vergazo para que te vayas a la verga Derecho Negro es derecho, más bien no es arrecho Negro si yo pongo el pecho ¿Ves? No es como Hiroshima, negro Lo material no es material, solo hay sombra sin cuerpo No hay sombra sin cuerpo, te explico Después de eso ve como yo si me acoplo en los ritmos Tienes razón, no existe cuerpo Un buen organizador en el delito solo deja los triciclos Tú tienes buena obra, cuerpo sin sombra, sombra sin cuerpo Cuidado con los puercos, no me vayas a ser un pinche material Ambos son mis rivales, yo soy un pinche a ti cuerpo ¿Ves? Como no hay lo que asumen en resumen, negro No tienes cuerpo, no te toque el volumen ¿Ves? Que lo tuyo no es que se agarre como peces No pesques, negro, dentro del cardú Soy la luz entre las sombras y soy sincero Después de esto mato a estos raperos Tienes razón, eres el beso masculero Hablando de Nucine, el Dementor del Beso Negro Tiempo Regalen el fuerte ruido Ruedo Ok Ok ¿Qué es? También padrones, te asco Competidores a mi izquierda Pues es a mi derecha A la cuenta de 3, 2, 1 Pasamos ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!